Hola amigos, somos Wolper, el primer club virtual para las mascotas. Te damos bienvenida a nuestro canal. En el eje de comportamiento, hoy nuestro tema es comportamiento felino. Los gatos nos sorprenden diariamente. Son animales misteriosos, cautelosos, metódicos e independientes. Y es apasionante conocer por qué hacen todas estas cosas, pues todo lo que hacen tiene su razón y una explicación. A diferencia de los perros, los gatos llevan domesticados mucho menos años, y es por esto que mantienen muchas de sus costumbres que tenían cuando eran salvajes. Así que si eres propietario de estos peluditos, te recomiendo que pongas mucha atención a todas las razones del por qué hacen estas cosas y las apliques en la casa. Alimentación. En la vida silvestre los gatos comían en solitario. Buscaban lugares tranquilos, silenciosos, pero siempre muy pendientes de la presencia de cualquier amenaza. También nunca comían donde dedicaban. En nuestra casa, cada gato debe tener su comedero y bebedero. También ubicarlos en lugares tranquilos y que pueden escapar si llega otra mascota como un perro. Además, el comedero y el bebedero siempre tienen que estar separados. No comprar otros que ya están pegados. Y además, en un lugar que esté lejos del adenero. En cuanto al tipo de comida, los gatos en la vida silvestre cazaban pájaros y bichitos varias veces al día. En casa, ya sea concentrado o dieta natural, debemos darles porciones pequeñas y no dejar la comida todo el tiempo en el plato. Así mismo, para ayudar a simular el comportamiento predatorio, podemos esconder galletitas por toda la casa para que ellos las tengan que encontrar. También se pueden utilizar los juguetes que al interactuar con ellos van liberando pedacitos de comida. Esto les incentiva a la casa y además liberan energía. Toma de agua. Los gatos son animales desérticos. Por ende, son malos tomadores de agua. En la vida silvestre debían caminar varias horas para buscar diferentes fuentes de agua, como ríos, riachueles o aguayuvias. En nuestro hogar debemos colocarles varias razones de agua, lejos de su comida y en varios sitios de la casa, para que así, cuando caminan y exploran, encuentren todas estas fuentes, diferentes a la ducha, lavamanos o lavablas. Defecación y orina. Los gatos en la naturaleza realizaban sus necesidades en sitios tranquilos, silenciosos y lejos del sitio de comida. También buscaban algún sustrato donde podían enterrar y así no dejar ningún rastro a sus amenazas. Son muy quisquillosos con esto. A veces no les gusta compartir, así que debemos tenerle un arenero a cada gato. Además, ubicarlos en un sitio tranquilo, lejos de su comida y el agua, y no cerca a ningún electrodoméstico que haga mucho ruido. Los gatos son neofóbicos, es decir, no les gustan los cambios. Por lo tanto, debes respetar la ubicación del arenero. Al igual, cuando vas a cambiar el tipo de arena, debes hacerlo gradualmente. Debemos limpiar diariamente el arenero. Y la cantidad de usar de arena debe ser entre 4 y 10 centímetros de altura, para que ellos sean capaces de escarbar y tapar sus significaciones. Entorno físico. Los gatos usan el espacio de una manera tridimensional, por eso necesitan lugares donde esconderse y huir. En caso de multigatos, debe haber espacio entre gato y gato, y cada lugar con recursos, como juguetes, bebederos, comederos, de forma independiente. Debemos proveer lugares y recursos donde ellos puedan arañar, trepar, esconderse y descansar. Cada gato escogerá ese sitio, y será decisión de ellos si compartirla con otro gato o no. Deben tener estructuras donde puedan subir y mirar desde lo alto. Además, tener acceso a ventanas donde ellos puedan ver el exterior. Ojo, las ventanas deben tener malla o anjeo, o con las ventanas cerradas. Entorno social. En la naturaleza, el grupo social de los gatos se basa más que todo en sus hermanos. Son animales solitarios y no andan en manadas como los perros. En hogares multigatos, como mencioné anteriormente, debe haber suficiente espacio y recursos para todos los gatos, para poder tener su privacidad y poder escapar cuando se sienten amenazados. En caso de introducir un nuevo gato o una nueva mascota a la casa, debemos hacerlo paso a paso para presentarlo a los gatos antiguos. Actividades. Los gatos a ser un animales solitarios pasaban la mayoría de tiempo cansando y el resto descansando. En casa debemos surtirles gran reserva de juguetes y juegos que le inciten la casa y escondite. Mantenerlos muy interesados con juguetes diferentes y rotarlos cada mes. Ya que conoces estos 6 comportamientos, espero que los pongas en práctica en tu casa. Vas a ver a tu gato mucho más activo, juguetón y al mismo tiempo sano. Recuerda registrarte gratuitamente en nuestra plataforma www.workpet.com Seguirnos en nuestras redes sociales como arroba workpet en Facebook e Instagram. Suscribirte en nuestro canal de YouTube para no perderte todos estos videos. Y compartir esta información con todos tus amigos y familiares. Te hablo Sara Hurtado, médica veterinaria aliada de Workpet. ¡Chao!